Ante el reinicio que el Foro Económico Mundial considera que en la actualidad da una definición con mayores retos y debilidades expuestas, debe reflexionarse sobre los tipos de producto o negocio para tener claro cómo tendría que procederse a la reconstrucción del sistema. Lo anterior fue retomado por el socio fundador de Future Builders, Ormán Millán Sánchez, en el marco de la conferencia El Trinomio Negocio, Tecnología e Inversión, que forma parte del seminario El Rol de la Innovación en la Empresa, impulsado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Pues tenemos que identificar de qué manera podemos reenfocar los esfuerzos como para tener este impacto tanto en las comunidades como en la naturaleza. Ahora las empresas están enfocadas no solamente en la generación de beneficios económicos, también tiene un enfoque hacia la parte de medio ambiente, hacia la parte de comunidad. Recordó como muchos modelos de negocio solían estar anclados y otros que maduraban. De igual manera se toparon con fuertes dificultades a consecuencia de la contingencia sanitaria. Sin embargo, de repente llegó el bicho y paró por completo todo. Y en este paro, pues ahora nos tenemos que poner a replantear y a reflexionar exactamente cuáles son aquellos factores con los que tengo que empezar a jugar. Estamos viendo que modelos de negocio individuales están teniendo grandes oportunidades como para poder escalar. Millán Sánchez destacó el aprovechamiento de plataformas como muestra de que cliente y mercado buscan colaboración de responsabilidad. Especificó que hay herramientas que facilitan un trabajo directo, que significan apoyo financiero ante el entorno actual. Pues existen hoy diferentes plataformas como el crowdfunding, en las cuales yo puedo hacer una propuesta y también una propuesta de recompensas, en el cual directamente le ofrezco a la sociedad un producto y más allá de yo tener una aprobación con un like, que cualquiera lo podemos dar, es sacar la tarjeta de crédito a través de Paypal y apoyar esa iniciativa. Con Imagenicio Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.